¡Ay, se nos colgó la computadora! En malos pensamientos, seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco y negro para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... No puedo estar todo el día pensando en... No puedo estar todo el día pensando en... ¿Qué va a ser de este país? ¿Gana el frente? ¿No gana el frente? ¿Ganan los blancos? ¿No ganan los blancos? ¿Ganan los colorados? ¿O no ganan los colorados? No puedo estar todo el día pensando... No, no pienso. No puedo estar todo el día pensando en... Petty, buenas tardes. ¿No puedo estar todo el día pensando desde hace dos años y medio? ¿Dónde y cómo estarán mis hijos, Petty? No puedo estar todo el día pensando en... No puedo dejar de pensar a mi mujer cuando viene todos los días de trabajar, de tener sexo con ella. Estar tan divina, no puedo dejar de pensar. Bueno, un beso para tu señor. Trabajando, tarde, noche. Nunca se me va, pero bueno. No puedo estar todo el día pensando en... No puedo estar todo el día pensando en... Tengo que trabajar, necesito trabajar. Señora Pachamama, mandame trabajo. O el cinco de oro y la respuesta... No puedo estar todo el día pensando en... Muy bien. No puedo estar todo el día pensando en... Petty y García... No puedo estar todo el día pensando en... Pará, pará, pará. ¿En qué? No puedo... Sí. Sí. Puedo estar todo el día pensando en... Petty y García... No puedo estar todo el día pensando en... Sí. Sí. Realmente no puedo dejar de pensar en vos. ¿Qué me... Pero tampoco puedo volver a estar contigo. Soy la persona más tóxica, egoísta, mala leche y más mala persona que he conocido. Pero te sigo amando y te extraño Pero, no amor, nunca más contigo Espero que seas feliz en tu vida Y que nunca me vayas a necesitar Porque el día que me necesites Te voy a mandar la co... ¡Cornuto! No podemos estar todo el día pensando en... No puedo estar todo el día Como vengo hace 10 días Pensando en qué comer ¿Arroz o fideo? ¿Fideo o arroz? Y después tres Arroz con leche Un abrazo Es la mejor audiencia del mundo No quedan dudas Siento Siento malos pensamientos Mano ya A ver, no está confirmada la mano todavía Siento malos pensamientos Mano ya al 101.9 Mano ahora al 101.9 Mano ya al 101.9 Si necesitas una mano Una mano de amor Mano ya al 101.9 Moto al 101.7 Moto behaves... tu hina nohay una misión Lock craft